Largaron los participantes, la partida es muy mala para el caballo Pulguín. El caballo Pulguín queda prácticamente sin chance por el lado central, va el gran favorito a la punta, Double Reason. Double Reason con Ángel Parra, se dueña del primer lugar, aunque por fuera Don Pietro, descuella y Gallardete por el lado central de la pista. Gallardete el debutante con Rubén Huerta, pelea con Don Pietro en el tercero, viene avanzando ahora el gran favorito, Double Reason para el cuarto, mejora por el lado interior el caballo Mighty, para el quinto trata de venir el once hotline con Rumbacho, cuando están entrando en los 400 finales, está Gallardete del Chivacoa, cómodo en la delantera, vuelve Don Pietro el favorito, no mejora lo suficiente, sigue Gallardete trenzado con Don Pietro y para el cuarto lugar, mejora Mighty en los metros finales, pero se les viene el potro del Chivacoa, Gallardete con el líder Rubén Huerta en la cuarta del domingo, ataca fuerte por fuera Double Reason, ganó Gallardete el número cuatro.